Bueno pues, estamos haciendo un nuevo video. Bueno, vamos a ver. Salud. Vamos a ver. Tenemos los andamios que vamos a usar para trabajar aquí arriba. Ahorita se van a encargar y ahí es con Brandon de subirlos o no sé si los van a dejar allá abajo. Ahí van mis chicos. Vamos a dejar los andamios ahí abajo de la terraza. Ahí van mis saías con Brandon. Miren. Miren. Hola, hola amigos. Estamos en un nuevo video más. Por acá arriba en la terraza. Y pues ahí se encuentra en Brandon. ¿Vos puedes creer que no te miras ahí? Ahora sí te miras. Se encuentra en Brandon. Miren. Bueno. Miren. Miren. Bueno. No te miras aquí. Ya se caía Brandon pues, ya se caía ¿Cuál está la maría? ¿Susas la maría viejo? ¿Quieres la maría? María Ría, María Elena Ah, con eso, mira, con eso se quita los dientos Dele hombre Dele si ha subido así Ah, bueno, pero cuando estaba No estaba pollón Pero estaba joven Cuando estaba joven este viejito No estaba bien pollón Pásenme las tijeras Pásenme las tijeras primero Las tijeras La otra Cuidado Como siento bien helado cuando me asomo a la orilla Oh, sí, chiquitín Vámosle ¿Qué es la de Sansón aquí ahorita? Vámonos, vámonos Mambaca De lo largo para arriba Mira pues Al fin subí la ve Y ese hierro ¿Y ese hierro es qué? Es para poner Ya que no viene a solos meter Igual que él Qué fuerte Cuenta otro Igual las tijeras primero Sí La habrá puesto aquí De aquí para allá A la orilla Pueden poner Cuidado Marlon Vamos a ir para acá Bueno, entonces Quiero comentarles Es que ya tenemos Andamios Para trabajar acá Hemos trabajado con bloc Pero este Ya los bloc Ya se acaban ¿De un solo o solo con estos cuatro? ¿De un solo o sublas todas? De un solo ¿De un solo o sublas todas? Pásenme así de tres en tres Qué picada Me da ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Este Como les comenté Ah, todavía faltan otros Sí, son tres Les había comentado la vez pasada Verdad que Gracias a Marina y a José Amaya Ellos me hicieron La donación de Tres mil quexales Y con eso Compramos varillas Con eso hemos estado Trabajando estos días Compré dos quintales de varillas Y compré cemento Compré diez bolsas de cemento Que creo que ya ¿Cuántas nos quedan de cemento? Como cuatro ¿Cuatro? Cuatro con las dos que se van a estar ahorita Aquí Debo acá abajo Solo quedan dos Y las dos que se van a estar Este Gasté mil quinientos quexales En esa ocasión En varillas y cemento Y hoy pues mandé a pedir Andamios Los andamios me costaron Mil doscientos Más el envío Más el envío ¿Cuánto era? Ciento cincuenta Era el envío Que el día Ciento cincuenta y cuatro Ciento cincuenta y cuatro De envío No, además la vi Ciento cincuenta y cuatro Ajá Más Más Ajá Más mil doscientos Mil trescientos Cincuenta y cuatro Es lo que Es lo que he usado He usado el dinero Verdad Gracias ahí A esas bellas personas Sin ellas pues no Esa es la Comercial Ahí todavía Ahí dejala Ahí se mira Ahorita que las subas Gracias a esa donación Pues que he podido avanzar Más Porque como les comenté La vez pasada Ya me había quedado Sin cemento Y sin hierro Y hemos avanzado Hemos trabajado Acá De este lado En estas paredes Hemos trabajado Y estamos trabajando Ahorita Se va a trabajar Del otro lado Ahí les estaré mostrando Más adelante Que es lo que se va a hacer Incluso Vamos a abrir Solo un andamio Lo vamos a armar allá Lo vamos a armar En la parte Donde vamos a trabajar Ahorita Oyemoslo para allá Los dos O será que con uno Salimos allá Con uno va Ajá Con uno Vale más Mejor que haya más espacio Que hasta Bueno Ni modo Hay que Hay que probarlo De un solo Hay que ponerlo De un solo Hay que ver Como quedan Bueno Continuamos Por acá Vamos a Armar El andamio Son dos Andamios Los que compré Y este Nos va a servir Mucho Mucho También hay que Más futuro Hay que repellar Toda la casa Por lado De De afuera De afuera De la casa Por las lluvias Que ya están cerca También Que ese es otro tema Pero bueno Eso va a ser Eso Va a ser Después Repellar Todas las casas Todas las casas Se repellan Aquí por fuera Por la lluvia Porque Si no la lluvia Humedece Las paredes Y Bota Los repellos Son grandes Son grandes Mira Ya viste Que con una Quedaba Y esto Y esto se puede Montar Uno sobre Otro Verdad Arriba Según como sea La pared De alta Se monta Sobre este Se monta El otro Para arriba Pero eso Ya se va a usar En lo que es Ya les voy a explicar Voy a pasar por ahí Espera Les voy a explicar Aquí con uno salimos Aquí con un andamio salimos Pero lo que es La parte De acá afuera Si ya se pueden usar Los dos Hasta tres Si es posible Por acá Verdad Porque Hay que trabajar Toda esta área Hasta arriba Más a futuro Hay que repellar Por el tema Siempre del agua Verdad Porque Si no El repello Que ya está por dentro Se cae Entonces El repello Exterior Ayuda para que el agua No filtre fácilmente Las paredes Y humedezca La parte de dentro Ay que calidad Que bonito Que bonito quedó Chulada 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 Bueno En lo que Marlon viene En este video También Este Voy a grabar Yo ahorita No te preocupes Quiero agradecer A otra Bella persona También Que Hay que poner Otra tabla Hay que sacar Los clavos Quiero agradecer A doña Yolanda A doña Yolanda Pérez Por aquí tengo La factura Y el dinero Que ella envió Ella envió La cantidad De 3,108 Quexales 3,108 Quexales De estos 3,108 Recojeme Que está aquí Brandon Se me cayó Uno De estos 3,108 Quexales Me dijo Ella que lo repartiera De la siguiente Manera Cuanto hay ahí O más Tenerlo 1,2,3,4 Tenerlo ahí Me dijo Que le diéramos 50 Dólares Si va 50 dólares 50 dólares A chiquitín Ahí está Chiquitín Dárselo ahí Que son 300 Ahorita vamos a ver Como está ahorita El cambio No te lo di Aquí está Como está ahorita El cambio No parece Bueno dejamos La 3,70 Ahorita Ah no 3,80 3,80 3,80 3,80 Ajá Tenemos 3,80 Ya después Vemos bien Qué pasa Este 3,80 3,80 Quexales Para chiquitín 200 300 Y 280 Es una propieta Para mí De 80 Ahí está Ahí Gracias Entonces Ahí están 3,80 Quexales Bueno Le vamos a los 400 Que le quedan los 400 A chiquitín Y pues De parte de Yolanda Pérez Doña Yolanda Pérez Dijo que ahí Te quería ayudar Con siquiera Con algo Que Le voy a dejar Cómo fue la palabra Que dijo Que ella quisiera Apoyarte con más Pero ahorita Solo te puedo apoyar Con eso Dice que le eché ganas Y que sigas así Como sos Ya vendrán las bendiciones De Dios Más adelante Sí Incluso pues Ahí también Un saludito A la mamá de ella Verdad Estábamos hablando Aquel día Y me mostraba A su madrecita Un fuerte abrazo Ahí a su madrecita Verdad Que Dios Me la bendiga Que hablé con ella Me dice Como ella me dice Nieto Bueno nieto Que pasó Que no me has llamado Me dice Estamos mal ahí Tienes que ponerte al día Cuando yo le llamo Yolanda anda Trabajando Anda ocupada Por eso No le puedo llamar Cada rato Pero usted llámale Si está aquí Me dice Porque no me hace falta Hablar con mi nieto Dice que cada vez Que mira los videos Dice ahí anda mi nieto Pero nunca me manda Un saludo Así que un saludo A la abuelita Y pues espero Que se mantenga Bien el saludo Ya que pasa Muchos problemas Ahí le estamos pidiendo A Dios Para que su salud Siga bien Si bueno Ajá Yo le quiero decir Que muchas gracias A Yolanda Verdad Que por el saludo Que mandó La verdad Si me va a servir Bastante Ya de ahí Le voy a mandar Dinero para mi nena También Bueno Ahí están Las palabras De chiquitín Y pues también Son 50 dólares Para Brandon Lee Ahí agarra 50 dólares Agarra los 400 También Ahí agarra ahorita Eso Ajá Va Entonces ahí está El resto Y el resto Dijo que era Para aquí Verdad Para 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 comprar Lo del techo Para las cosas De aquí O sea Que se van a usar Aquí en la casa Verdad En la construcción Lo que estamos haciendo Y eso nos va a servir Para el techo Ya que queremos Verdad Abarcar Porque Este El propósito Era la mitad Verdad La mitad Del techo La mitad De la construcción Pero gracias a Dios Pues Dios nos está Bendiciendo más Vamos A tratar De ampliar A tratar de salir Hasta allá Con todo el techo Y entre Entre más luego O sea Como es Entre más abarcamos Mejor Pues porque Yo igual Al tener el techo Posiblemente Me suba Me suba Me suba No me dices Ya te vas a pasar Para arriba Me dicen No yo me voy a quedar Abajo El vierte Como yo le voy a decir Me diciendo Los abuelos No es que Como hay que El tío Te va a dar arriba Al chiquitín Vamos a pasar Para arriba Ajá Al chiquitín Vamos a pasar Para aquí Y pues Media vez Tengamos el techo Así me paso Yo Así me paso Así me paso Hay unas cortinas Voy a poner ahí En las entradas Y ya me paso así Eso no tiene que faltar Bueno Entonces muchas gracias A doña Yolanda Pérez Por esta no me bendición Verdad Que envío también Para acá Y este dinero Pues me va a servir Para lo que es El proyecto Del techo Gracias a esas bellas personas Yo sé Pues entiendo Que no está fácil La situación Y tienen que sacrificar También Verdad Enviando este dinero Pues yo digo Verdad No es obligación Verdad De las personas Pero ellas me dicen Pues me nace en el corazón Hacerlo Y quiero apoyarte Pues bueno Gracias La recompensa Se la va a dar Dios Verdad Dios bendice A las personas generosas Y en esta ocasión Pues En esta ocasión Dios la va a bendecir Y le va a multiplicar Esas ayudas Que ha enviado Para acá Y eso De eso no tenga duda Verdad Porque Es la ley De la siembra Verdad Que da De corazón Así recibe también Y Dios no se queda Con nada Si porque ella me dice Que ella quisiera Mandar seguido Pues dice Que lamentablemente No puede Dice No 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 Es suficiente Que no mande De vez en cuando Como dice ella Ya dice Quisiera enviar En el mande Quisiera que no Pasa Por mi La palabra Por su estado Actual No puede Y por el que También Ya es una mamá Si así es Que la abuela Siempre esté bien Salud Y que es una persona Muy alegre Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Y Dios le dé Saluda A esas dos bellas Reinas Verdad Que están ahí Un fuerte abrazo Que Dios me las bendiga Dios la guarde Donde quiera Que vayan Entonces gracias También a todas Las personas Que han estado Apoyando Para este Proyecto Que estamos Llevando a cabo En la segunda Planta de la casa Muchas Muchas gracias Nos vemos Adiós Saludos a la abuelita Y saluditos A Marina Zenaida Y a José Amaya Muchas gracias